Suena la sirena y que vamos a hacer Suena la sirena y que vamos a hacer Pregúntale a María, tú se vuelve en el cumbé Suena la sirena y que vamos a hacer Que llame el loco pero llámalo otra vez Suena la sirena y que vamos a hacer Suena la sirena y que vamos a hacer Suena la sirena y que vamos a hacer Con la sirena, vename más Suena la sirena, suena la Póngela a sonar, póngela a sonar Suena la sirena, suena la Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer Suena la sirena, suena la Oye, ¿qué estás esperando? Suena la sirena, suena la Échale agua, que tan calor nos está matando Suena la sirena, suena la Suena la sirena, suena la Suena la sirena, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Suena la sirena, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!